Y de una piedra Puta, puta, puta Voy a levantar, compi No disparo, no lo veo Está justo detrás, está justo detrás Ah, lo veo, ya estoy muerto En una... Es que me ha disparado uno de delante Y me ha salido No puedo, no puedo Me sale en la torre también La putada ha sido Eh, eh, eh El de la torre es el problema La torre es de donde Ese eres tú, dale Eh, tanque, eh No tengo munición No tengo munición, mierda Vale, voy Cuidado, hemos perdido el objetivo Foxtrot ¿Está matado? Aguanta, Paco, que no sé, está mirando el tanque ¿Dónde está? Me mata Eh, no sé Ah, lo veo, lo veo, lo veo Hay tres o cuatro Cuarto Hay otro, hay otro Hay otro por ahí No puede ser Y uno que iba por arriba Aguantad y madera Paco, mucha peña aquí Sí 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 Yo te doy de todo, eh Dios, yo cojo Yo Yo Estoy Ahí, claro Fuera Están muy tocados estos, Paco He dejado Acá uno a diez El otro está a cincuenta A ver, Manu Ya se ha llevado un bocado en el culo Uy, me mata Es que el problema es que vienen los dos tanques detrás de ellos, tío Yo iba por derecha vuestra, cabrón Al menos subía Yo iba por izquierda, sigue ahí el tanque Joder, es verdad Pero aguanta, yo el tanque le doy desde aquí, eh Tienen muchos francos ahí, Paco, que estás jodido Que te disparan tres chivas de ahí No, es que no me disparan los francos Es que me dispara un hijo de la gran puta desde la puerta de Charlie ¿Cómo estás a ser Paco, tío? Va a ser lo único, tío Me matan, tío Ah, no, ese no, ese es el Manu A mí me ha matado Me ha matado Madelu, me ha matado Madelu, cabrón Uy, me ha matado Madelu, cabrón Uy, cabrón Es que estoy buscando a ver un vehículo, tío, para poder salir de aquí Pero que no se puede salir, eh No, no, no Es que no se donde hay vehículos aquí en este puto juego, Quillo Me vas a coger mi vehículo No sale en base de... O sea, no puede ser Ni un puto tiro y ellos te dan todo, tío Me a maten Aguanta, Paco Aguanta, Paco Aguanta, Paco He matado a un tido como ocho veces Ni uco, cabrón Ni uco, cabrón Ni uco, cabrón Tío, ocho veces Y vienen por todos lados Es que no puede ser, tío, los OPC, eso, te ven, te pongas donde pongas, te ven. A ver, aguanta aquí, Paco. Eh, de la munición, Paco. No, pues yo vengo de ahí, pero está arriba también hay gente. Eh, a tres de vida, eh. Nada, tío, nada, o sea... Pues aguanta aquí, eh. No sé cómo, pero lo intentaré. Os va, Lobo. Vale. Ah, sí, sí, lo he visto, lo he visto, lo he visto, lo he visto, lo he visto. ¿Cuándo? Nada, ahí me da, pero que me dan, que no, tío. Son muchos, pillo, son muchos. Hemos perdido, lo he visto, ahora conmigo. Sí. Mira, me mata, maulo de vida. ¿Quién me mata? Hostia, qué francazo me han metido, por Dios. No sé si o yo. No, 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 no sé tú. Uf, qué buena, no voy. Hay un vehículo ahí, míralo, qué guapo, qué guapo, qué guapo, qué guapo, qué guapo. Eh, a ver. ¡Ataque, no muere! ¡Coño! Está ahí metido. Oh, no he visto, no he visto. Eh, Lobo. ¿Dónde que pasa? Izquierda. ¡Buf! ¡Cuidado! 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 ¡Cargas en su sitio! ¡Qué guarros, tío! Es que son guarros, tío. Son guarros. No hay un puto que no tengáis vuestro equipo que nos he tumbado. ¡Está aquí! ¡No puedo! ¡Está aquí! Es un vehículo, Killo. Es un puto vehículo. ¿Se ha visto? ¡Cuidado! Están campeando todas las banderas aquí. ¡Es especial, eh! ¡Ahora sé dónde está él! ��� Okey! ¡Ah! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡A la tierra! Se me han dado. Se me han visto. ¡Se me ha dado! ¡Esto no me ha dado! ¡Esto tú te puede creer, tío! ¡Esto no te puede creer que estén! cargas preparadas, atención eh, te suben muerto, te subían por los andamios necesitamos un ataque aéreo, con un JB2 preparados, solicitud aprobada yeh, yeh, wow like that logo? se muele el peligro ¡Suscríbete!